Amigos y amigas, fans del Toku, bienvenidos a un nuevo vídeo para Tokumori Spain Hoy estamos aquí para reaccionar al episodio final de Kamen Rider Saber Y la verdad estoy muy hypeado por este final Ten en cuenta que también tendremos el especial donde tendremos a Rewise y a Saber juntos No sé de qué irá ese episodio, pero la verdad es que está bastante interesante Pero antes de continuar con esta vaina, deciros una cosa importante Y es que habéis notado que en las últimas semanas ha habido una cantidad masiva de vídeos que son básicamente reactivos Y esto tiene sus motivos Lo iba a comentar en comunidad, pero ya directamente que estamos aquí entre tú a tú, pues lo digo Y es que sinceramente me ha surgido un montón de problemas Bueno, más que problemas, cosas que me han hecho no tener tiempo libre para currarme Ciertos vídeos que tengo en mente, como por ejemplo las historias de los Extra Rangers Que quiero que vuelvas a la edición porque me quedé por el White Ranger Y la verdad, eran una serie de vídeos que gustaba a un montón de gente Y no quiero dejarlo aparcado Pero en fin, no me quiero enrollarme contándoos mi vida privada Porque son cosas que pasan fuera de casa Pero sí hay una muy importante y es que van a necesitar gafas Porque me está costando ver bastante Yo trabajo mucho con el ordenador Trabajo mucho con el móvil En tema de edición de imagen, de vídeo Y claro, eso, quiera o no, afecta a la vista Y bueno, ya lleva un tiempo que lo necesitaba Pero ha ido a peor Pero en fin, ya, muy bien Mis gafas ya están hechas Así que lo más seguro es que para dentro de un par de vídeos Ya me hagas con mis gafitas de culo de vaso En plan Harry Potter Y en fin, no, no es algo muy grave Pero sí, es cierto que tengo que ir también A que me mire un poco el tema de edición Me ha venido, me ha venido al personaje de Marvel Lo siento, me ha venido Bueno, pues, en fin, no me quiero enrollarme ya con esto Ya os he contado lo que me está pasando En fin, no es nada grave Todo tiene solución Vamos al tema que nos ocupa Que es Gammon Raider Saber El episodio final Así que, let's go En fin, como no Está todo preparado He hecho bien en esperar a que sacaran el episodio subtitulado en español Gracias a un limited subs Que esto es hasta incluso irónico Porque empecé con un limited subs Que era infinite fansub por aquel entonces Y voy a acabar con el mismo fansub Así que esto, la verdad es que es hasta irónico Deciros que esto lo iba a hacer en directo Con los Tokufreakers, con Necron, en Twitch Pero surgió un montón de problemas Ya que mi ordenador, digamos que no es bueno para hacer streaming O sea Me creo un pro Y como resultan mierdas Pues no ha salido bien la cosa Tenemos que cancelarlo Y en fin Cosas que pasan Pero ya poquito a poco iré aprendiendo con el tema de Twitch De streaming Y todo ese acto a esa pesca Pero en fin Ya aprenderé a utilizar un poquito el Twitch Hacer un poquito de stream Y todo eso Porque la verdad es que yo para esas cosas Soy muy novato Y soy muy nuevo en ello Así que no me quiero enredarme más Vamos a ver Kamen Rider Saber Episodio 47 Final Y a ver que se juece Ahí está La verdad es que el último episodio Me dejó con el curo torcir Vamos a darle un poquito al agüita mineral Perfecto, chaval Bueno, estaban casi todos muertos ya Solamente faltaban estos dos Espada y Kenzan Wow No sé que me ha afectado más Si la muerte de Buster O la muerte de Reika La muerte de Reika Sí Ya solamente quedan Toma y Rintaro Ojo Toma Toma intercambio entre Kenzan y Espada De Raider Books Que yo pensaba que iban a hacer Una especie de Power Up Pero no O sea Aún así Increíble Wow, wow, wow Wow Increíble Dio, están más muertos que vivos Mmm, Yuri Compañero Que este se ha guardado Bastantes cosas Bajo la manga ¿Eh? ¿Eh? Ay, Luna No, Luna No te mueras Como diría Evolf Que ya eres legal No te mueras Ojo 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 O sea Si yo sabía que Yuri Iba a revivir Al resto de equipo Pero este Este se va Este se pira Buah Yo creo que De mis Raiders favoritos De esta serie De los cuales Yo me compraría Su Driver Serían Saber Y Y Saiko O sea El Driver Es cojonudo Wow Se murió ¡Se murió! Jole, Rintaro Wow Bueno También podría decir Que Rintaro Es De mis secundarios Mi favorito también O sea A ver Teniendo en cuenta Que de Drivers En este caso Espadas Lo que hace diferencia A la de Saber A A Blade Y a Espada Son los símbolos Así que En el caso De que me pillase Las de X Algún día Pues lo único Que tendría que hacer Pillarme los WandaRiderBug Que vienen con los emblemas E intercambiárselo A A la Seiken Joder Vámonos Luna 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 No está Luna Se fue Pedazo No te vayas Quede Inlegal No te vayas Ojo ¡Ostras! ¡La espada de Faction! ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Ostras! ¡Guau! ¡Claro! El libro... Creo que era el Almighty Raider Book. No me acuerdo cómo se llamaba, pero... El supuesto libro final. Está claro que la Reiwa se va a caracterizar por este tipo de cosas, porque si tuvimos la Shiny Hopper Fawn, esta que se vio en el último capítulo de... ¿Está en el 1? ¡Oh! Toma ya, chaval. ¡Qué bueno! Voy a bajar un poquito de voz porque está con el Opening y este momento para mí está siendo épico. Pero bueno, solamente se han salido las primeras espadas. O sea, las de Durandal, Savera, Calibu y Saiko... Esas no se han fusionado. Lo que decía, pues... Vamos, que la Reiwa se va a caracterizar por... Por eso, por tener una especie de Final Four en el último capítulo. Porque con Revice... Va a pasar, seguro. ¡Qué guapo! Intento buscar alguna diferencia en Saver que la caracterice con ese Wonder Rider Book, pero no veo ninguna ahora mismo. Y teniendo en cuenta... La vista, pues... No... No creo... Que pueda... Ver mucho. ¡Guau! Esta pelea está siendo muy épica. A ver... Ostras, vale. Tiene el poder de todos los Wonder Rider Books. Y eso... Me está gustando, Brave Dragon. No, de verdad. Los efectos visuales... Lo han mejorado un montón con el tiempo. Por ahí el Senki... Lamp Du... Alagnino. ¡Qué guapo! A ver... No es que los efectos visuales sean... Muy pro... Pero... Lo han mejorado. O sea, a diferencia de los primeros capítulos... Que es un poco rollo PlayStation 2... Pues... A diferencia de esto, lo han mejorado. ¡Guau! Increíble. He intentado mirar algo en el visor de Saver. A ver si lo diferenciaba, pero que va... Para nada. Mmm... King Nobuk, King Nobuk. Que va, tío. Lo veo igual. Uff... Jakku Dragon. Pegasus. Es que... Es que son invencibles estos tres. Es que... Es que son invencibles estos tres. Almighty... Qué... Bueno, chavales. O sea... Guau, 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 guau. Guau, guau, guau. Di tu frase. Di tu frase. No sé. No lo sé. No lo sé. Increíble, chaval. O sea... Me encanta esa tráquetipa. Que vive. Uff... Ufff... Desapareció cual chasquido de Thanos. Dos. Hostia. Toma, no te mueras. Piensas. Guau, tío. Ve que esta música de fondo... Ufff... Acompañando la escena es brutal. Guau. Guau, 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 guau. Que se nos muere ¡Se acabó! Un año después 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 Una historia ¡Wow! Mei ha venido a hablar de su libro ¡Hostia, Unumayer! ¿Qué me...? ¿Fuimos con Crosoves Concer One? ¡Ey! 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 ¡Oh, qué bonito! ¡Ey! 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 ¡Está vivo! ¡Anda, ahí está! ¿Cómo? Han vuelto todos Del chasquido El lapso ha hecho que la mitad de la población Volviera ¡Ostras! ¡Ay, Dios! ¡Kento! 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 ¿Kento? ¿Haya llegó aquí o qué? ¿Mosca estoy? He vuelto para hablar de mi libro ¡Venga! ¡Abrazo fuerte! ¡Hostia! ¡El primero! ¡Kento el primero! ¡Oh! ¡Luna! ¡Oh, Taseo! ¡Qué bueno! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Ay, Señor! ¡Qué bueno! ¡Ah, qué bonito! ¡Mena Faction! ¡Mena Faction! ¡Ya pueden haber puesto un cameo De... Del primer Saber Y... Y Calibur ¡Ya les vale! ¡Ay! ¡Qué bonito, chaval! ¡Wow! ¡Ah, tío! ¡No! ¡Me he emocionado! ¡Qué bonito, chaval! ¡Wow! ¡Y me ha estado aquí bien se daba! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Valta eso! ¡El especial! ¡Wow! ¡Basta! ¡De vicio! ¡A ver! ¡He dicho que parece una mezcla de... ...Bildo y... ...Gain por el hecho de que han creado una especie de nuevo mundo! ¡Bildo y vemos que... ...toma ha acabado como... ...¡Ah! ¡Como...! ¡Como...! ¡Ay, ay! ¡Que no me acuerdo cómo se llamaba! ¡Ah! ¡Como Kota! Que se convertía Como en el dios En el guardián del mundo este Es que ya no me acuerdo de ahí tío Lo siento Taichi Y bueno pero en fin Digamos que Toma ha tenido como el mismo La misma forma de acabar Que ser guardián del Wonder Walk Directamente os voy a decir Que al final me ha gustado Yo me esperaba un final un poquito más Flojete pero Es que me ha gustado tío No tengo nada más que decir O sea el hecho de ver a personajes Que han muerto Volver a la vida Es en plan no sé si está bien O está mal pero por ejemplo Yuri el hecho de que Muriera para poder Revivir al resto Era una muerte necesaria Pero el hecho de que después Lo vuelvan a revivir es como en plan No sé Era necesario Pero en fin Ya solamente faltaría El especial Donde supuestamente Rintaro quiere decir una cosa Y bueno Ese momento tenemos que verlo Si o si No va a haber reacción Por supuesto Pero es para verlo Con tus patatitas Tus refrescos Y a tope Y bueno teniendo en cuenta De que estará Revivis A ver que tal la interacción Con estos Riders Porque la verdad Está guay El hecho de que En la Buena presentación Donde Mei hablaba de Toma Se viera A un Humayer Eso Nos da el hecho De que Habrá algún Crossover con Zero One Y estos Riders Algún día No lo sé Tiempo al tiempo Yo ya lo he dicho Por el momento No habrá más reacción Ya solamente me faltaría El episodio 4 De High School Hero Y ya hasta que empiece Revivis O alguna cosa Que quiera hacer reacción Pero por el momento Me quiero preparar ya los vídeos El especial 1000 suscriptores Ya está En fase De postproducción Y Esto parece Parece una película de cine No pero Fuera bromas Es un vídeo que Directamente me ha gustado bastante Del cual no era Un vídeo Que fuera Que iba a ser utilizado Para ese especial 1000 Pero lo quiero utilizar Como especial Ya os lo explicaré Tiempo al tiempo Así que Hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Denle un buen like Suscribiros al canal Para más Tokusatsu Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!